Bailando, cantando y compartiendo pasaron la tarde del pasado sábado los jóvenes del municipio, quienes con el objetivo de apoyar el cuidado y bienestar de nuestros caninos y felinos, recibieron donaciones, juguetes o cualquier tipo de ayuda que estuviera en las manos de quien quisiera aportar a esta excelente causa. Bueno, la idea con este evento es beneficiar más que todo al albergue municipal, a todos los perritos y gaticos que tenemos en este momento en La Perrera, que están pues como abandonados por toda la sociedad. Además de eso, como recoger fondos, traerles búlticos de cuido o implementos de aseo para poder ayudarlos con eso. Tenemos artes circenses, tenemos baile, tenemos rap, tenemos poesía, tenemos canto, tenemos de todo un poquito para que no solo vengan a vernos en estos eventos, sino en próximos que vamos a tener. 235 kilos de cuido fueron recolectados a lo largo del día gracias al aporte de la comunidad con esta actividad. Sin embargo, no debemos olvidar que siempre seguirán las puertas abiertas para donaciones o aportes que mejoren la calidad de vida de nuestros peluditos. El evento lo hemos estado organizando ya hace algún tiempo, ha estado saliendo bastante bien. Lo ideal es que como urraeños nos integremos más en este tipo de eventos, que apoyemos más el talento de los muchachos, aunque no se nos pierda tampoco la idea principal, que era pues hacer parte, apoyando pues los perritos y los gaticos que tenemos en el albergue. Y que no solamente el evento se quede acá, sino que mucha gente también se concientice y que quiera participar y que quiera adoptar también perritos, se pueden acercar al albergue municipal. El recibimiento de la gente ha sido muy positivo, porque aunque lo hagamos acá en el parque, y aunque realmente no haya sido un evento que le dimos tanta publicidad o tanta extensión, pues realmente viene la gente, se parcha, le gusta mucho, lo disfruta, dona demasiado. O sea, empezamos ahorita que una hora y ya tenemos un poco de bolsas de cuido, mucho dinero recaudado. Y pues a mí realmente me alegra mucho que las personas se unan y realmente sí donen y se comprometan con una causa tan bonita como es la vida de los animales. Una gran iniciativa de los jóvenes de nuestro municipio, quienes nos recuerdan que el interés por cuidar de nuestros animales no debe ser pasajero, debe acompañarnos donde estemos, además de recordarnos que los amigos no se compran, se adoptan.